que no tiene capacidad. Son términos que todavía tenemos que ir cerrando en la comunidad. Por eso, no sé, correré temprano con la autora Paola para ver si con el área de imagen, ahorita grabamos un spot que dice, el distrito de Casagrande se suma a la campaña de Conadis, dígalo con respeto, persona con discapacidad. Se graba y se promueve en el distrito y a nivel nacional. ¿Por qué se suma? Ojalá que la autora haya coordinado para hacer este spot con todos los asistentes, con los tres alcaldes que nos acompañan, para decir, el distrito de Casagrande se suma a la campaña de Conadis, dígalo con respeto, persona con discapacidad. Que nosotros, al menos la gestión de Paco Fernández, una gestión transparente, responsable y también con inclusión social, estamos dando oportunidad desde el primero de abril con 10 personas en lo que es la vigilancia en los parques de Casagrande, en el cual este mes se está continuando con el apoyo a 10 personas con discapacidad, doctor Juan Abanto, en el servicio de vigilancia en los parques. Punto dos, la minivan está al servicio de los niños del CV de Casagrande, que contamos con niños de Ascope, de la provincia de Ascope, con niños de Roma, y la minivan está brindando el apoyo de ir hasta Ascope, Roma, traerlos hasta el CV y luego regresarlos a sus respectivos hogares. Y muestra de ello la niña que está acá, que me acompaña, la niña Milagritos, es una de las niñas estudiantes del CV, en el cual, en coordinación con sus padres, con la directora y con sus docentes, me he visto en la responsabilidad y de buscarla y de elegirla a ella para que ella sea mi asistenta, ella camina conmigo, es mi secretaria y trabaja conmigo desde los primeros días de abril. Es una muestra que la gestión está cambiando, tenemos que mejorar Casagrande y continuará. Milagritos, está conmigo trabajando y luego también se brindará oportunidad a otros jovencitos con nuestros hermanos con discapacidad. Bueno, esa es la labor que estamos nosotros realizando y estamos para mejorar, tanto como persona, como autoridad. Muchas gracias. Somos instrumentos. Creo que todos creemos en un salvador, en un ente superior a nosotros. Creemos en Dios. Reconocemos nuestra naturaleza divina y nos reconocemos y aceptamos como instrumentos de Él para poder utilizar nuestros dones y nuestros talentos. En este caso, las profesiones u oficios que nosotros desempeñemos para poder velar por las personas con discapacidad, que son llamadas parte de la población vulnerable. Realmente es muy satisfactorio tener el compromiso de las autoridades ediles aquí presentes, junto con la orientación que vamos a tener y también con el apoyo incondicional por parte del representante del CONADI, el doctor Juan Abanto. Agradezco y aplaudo eso. Asimismo, agradezco nuevamente su participación y su presencia como representantes de las OMAPETs y representantes de transportes de las diferentes municipalidades que nos han acompañado el día de hoy. Y esperamos, sin más de que este proyecto que se ha gestado aquí, en la Municipalidad de Casagrande, como bien lo dijo mi alcalde, se pueda replicar y que podamos llegar hasta el Congreso. Realmente está en... ...de Casagrande se suma a la campaña de CONADI. Dígalo con respeto. ¡Pero no es la sociedad!